Yeah, drink a piss, go out the lowball and all that, man Yeah, tener cuidado Yeah, let's get it, brother No se esperan traducciones si se habla esta mierda Las buenas dejan infecciones sin importar de donde venga Universal como la angustia esta que me exija crear Y sin pacienta si le gusta y no digo que soy bueno Hay cosas que son obvias, tengo colegas con barras que te desploman Ideas son dagas y reflexionan y así detonan Este lápiz que nos decepciona Yo vengo por lo mío, el resto está de más Y quiero ver a quién me lo va a negar Por la razón o la fuerza algo va a llegar Mons, pass me the fire, let's write this up Que cada página es una molotov La voz de este apodo que nadie domó La razón si la visión y la misión está flageando Me la paso escribiendo, vivo improvisando Por eso siempre respeto al barrio y mi gente Respect, eh Por eso siempre respeto al barrio y mi gente Like this One, two Yeah, yeah 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 y go Y go Weil for the work, two for the paceo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!